La película paraguaya, Siete Cajas, fue declarada de interés cultural de la ciudad. Sus directores estuvieron en Buenos Aires y nosotros hablamos con ellos. Tendeme que viene mi time. Son siete cajas que tenés que cuidar como tu vida. Siete Cajas se ve a partir de Víctor, que es un carretillero de 17 años, que transcurre todo en 12 horas y ese día le toca transportar siete cajas. Él desconoce el contenido de las cajas, precisamente verduras no son, pero le pagan con la mitad de un millete de 100 dólares y la otra mitad le van a dar cuando devuelva la mercadería. Todo el mundo le persigue, otros carretillos le persiguen, la policía le persigue. O sea, es como un thriller de acción donde también tiene que ver con búsquedas personales, el sueño con salir en la tele. Creo que tiene los elementos, primero, muy paraguayos. O sea, que tiene nuestro humor, que tiene nuestra manera de ser, digamos. Pero al mismo tiempo es como muy universal también. Tiene un personaje muy querible, una historia como que muy popular. Entonces, creo que funciona a raíz de eso. Siete cajas fue declarada de interés cultural en la ciudad de Buenos Aires. Es algo muy importante, muy grande para nosotros, porque realmente Argentina, después de Paraguay, era el país donde más queríamos estar con la película. Y bueno, fue un trabajo bastante complejo. Dos años después estrenamos por fin y estamos muy contentos con esto de la legislatura, que nos sorprendió muchísimo y también con toda la repercusión de la gente y el boca en boca que hace que hace cuatro meses estemos en la sala de cine. Podés ver siete cajas en el Arte Plex Belgrano y en el Bama Cine Arte. No te la pierdas.